Amigos y amigas, es hoy. Hoy es martes de TV Notas. Yo soy Jean Paul y les traigo las exclusivas que encontrarán únicamente en su revista favorita. Están que arden. La tachan de rompehogares. Uno de los tantos sismos de la Ciudad de México le hizo la travesura Manelic y dejó al descubierto su aventura con un hombre casado. Hablamos del cuñado de Jorge Cañas, conductor del programa hoy. Huelo escándalo. Jorge Loza pone el dedo en la llaga y visibiliza un problema masculino que podría ser más común de lo que parece. Un tratamiento antiacné se lo detonó y aquí te contamos cómo enfrentó ese padecimiento inesperado. El novio de Ferca tuvo que someterse a una operación para que le retiraran parte de sus pectorales y tuvo que cambiar su estilo de vida. Su empleada no se tentó el corazón mientras la vedette Rosy Mendoza en el hospital. Una trabajadora se servía con la cuchara grande y le vació su casa. La hija de la actriz nos contó con cuántos artículos de lujo le dio baja la empleada y si pagará sus fechorías tras las rejas. Desgarrador. Todo sea por parecer una Barbie de carne y hueso. Damaris Rojas está dispuesta a todo con tal de ser igual a la famosa muñeca. Y no es broma, sí le rompió las costillas. En exclusiva, Damaris nos contó a que otros procedimientos estéticos se sometió con tal de cumplir su sueño y tener medidas envidiables. A ver, a ver, ¿qué pasó con la relación de Cristian Castro y su expareja, Mariela Sánchez? Hace unos días, Cristian presumió una linda foto familiar y Verónica Castro hasta nietos les pidió. Pero en menos de lo que canta un gallito no tan feliz, todo se derrumbó. Nos enteramos de las razones del truene y cómo fue que Mariela se enteró de varios trapitos sucios de Cristian. Hasta suegra y nueva acabaron agarradas del chongo. ¿Qué harías si tu crush de portada de revista tu máxima fantasía sea una creación de inteligencia artificial? La famosa revista del Conejito fue más allá y creó con inteligencia artificial a su modelo perfecta de la portada de marzo. Su nombre es Samantha Everly. Ya hasta factura e interactúa con internautas. Te vas a ir de espaldas pues tiene dos amigas mexicanas también creadas con inteligencia artificial. La que puede, puede. A Kimberly Irene, integrante de Las Perdidas, se le resbalan las críticas y soporten. Se fue con su marido a Japón pero, ¿quién pagó la factura? La influencer nos contó cómo va su matrimonio y qué hay de cierto de los supuestos rumores de sus encontronazos con Wendy Guevara. Se terminó su entrañable amistad. Échale un ojo a las fabulosas secciones de tu revista consentida. Ahora, echas a tu medida. De la moda te explica de qué va la psicología del color en tus atuendos y lo que significa cada color, cuál te va mejor según tu personalidad y la energía que proyectas con cada uno. TV Tips te pone feliz y en tendencia con unos imperdibles consejos para lucir unas grandiosas pestañas sin recurrir a las postizas o tratamientos que dañen tus ojos. Inicia tu día con energía y vitalidad. Te vigorízate, te presenta una rutina matutina que te pondrá las pilas bien puestas y listas para enfrentar los retos que vengan. Consigue un abdomen de hierro con los consejos de la actriz Marcelia Figueroa quien en compañía de nuestra coach Anabela comparten en Fuerces de la Nueva Belleza rutinas de ejercicios para trabajar tu abdomen de manera inteligente. Que no te quita el sueño en tu recibo de la luz. En la sección Más por tu dinero te damos algunos consejos para ahorrar luz y poner a salvo tu patrimonio en estos meses en los que se prevé que haya temperaturas altas. Te da alergia cuando estás cerca de tus mascotas. En Depeludos te decimos cómo detectar si las padeces y cómo evitarlas sin que te alejes de tus queridos peluditos. Transforma tus espacios y tu vida con la magia de las flores. Chupicósmica te explica los beneficios de los aceites esenciales de las flores y cuál es la flor que es inmune a las malas vibras. ¿Desde cuándo comenzaron las polémicas entre Manuel El Loco Valdez y Cristian Castro? ¿Será que de tal palo tal astilla? En TV Nostalgia revivimos dos interesantes entrevistas que le hicimos al icónico comediante en las que se sinceró sobre su papel de padre y admitió cuáles fueron esos errores en la crianza de sus hijos. No te las pierdas. Corra a buscar la nueva edición de tu revista TV Notas impresa o digital que ahora es a tu medida. Recuerda visitar tvnotas.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales.